PiroBlock es un proveedor de soluciones de fluido térmico con más de 40 años de experiencia, durante los cuales hemos llevado a cabo más de 1.500 instalaciones en más de 80 países. Los circuitos de aceite térmico de PiroBlock son un sistema cerrado de funcionamiento muy sencillo. Una vez el circuito esté lleno de fluido y desgasificado, arrancamos la bomba principal del circuito. Esta bomba aspira el aceite de la instalación y lo impulsa a caldera. A continuación, se enciende el quemador y seleccionamos la temperatura deseada de servicio en la pantalla táctil del armario eléctrico. El quemador de potencia modulante se autoajusta en función de la temperatura de consigna regulando la mezcla gas-aire de forma adecuada. En la caldera de tres pasos efectivos de humo se consigue un rendimiento de alrededor del 90%. Una válvula de tres vías asociada al consumidor regula con precisión la temperatura de éste, repartiendo proporcionalmente el caudal de aceite térmico que va al consumidor o al retorno mediante un bypass. En el desgasificador conectado al retorno se produce la separación automática por efecto vórtex del líquido, que irá de nuevo a la aspiración de bomba y del gas que será conducido al depósito de expansión. El aumento del volumen del aceite térmico provocado por el calentamiento es absorbido por el tanque de expansión. Éste a su vez está conectado al tanque de recogida donde mediante un sistema de vasos comunicantes se consigue que el circuito principal no esté en contacto con el oxígeno, preservando las propiedades del aceite térmico y su durabilidad. ¡Suscríbete al canal!